El pasado 25 de febrero, la señora Denise Revilla acudió a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social con la ilusión de aliviarse de su segundo hijo. Después de ser recibida por la primera doctora aproximadamente a las 12 del día de aquel 25 de febrero, finalmente fue canalizada para que se le realizara una cesárea. Sin embargo, parece que la propia burocracia del Instituto Mexicano del Seguro Social y el cambio de turnos cambiaron de una ilusión que tenía la señora de tener una bebé a una verdadera pesadilla. Y esta es su historia. Llegué al área de tococirugía más o menos como a las 12 del día. Había muchas personas esperando, luego hicieron lo que es el cambio de turno y ya hasta después de un tiempo, me tocó mi turno, entré, me consultó la doctora Ada Torres, Félix Ada Torres y ya ella me hizo un ultrasonido, me hizo un ultrasonido donde ella me dijo que ya mi placenta estaba madura, que debido a las 41 semanas que ya tenía de gestación y que también debido a que yo era estrecha y mi bebé fue de cesárea anteriormente, el otro niño, pues lo mejor para mí era una cesárea. Pasé con la enfermera, me pusieron el suero y me pasaron a lo que es la cama 6 en el área de tococirugía. Me quedé allí en la cama, en la cama 6, el dolor continuó pero me daba despacio, se me quitaba y luego me daba un poquito más fuerte y se me quitaba. Así duré, no sé cuántas horas más pasaron cuando yo escuché que ya era un cambio de turno. Me dicen que aproximadamente esos cambios de turno los hacen como a las 7, 8 de la noche. Entonces ya llegó el otro doctor con su personal, no sé, practicantes y todo eso, junto con una doctora residente. Pasaron las horas y me dijo, oiga, dijo, la vamos a dejar para parto normal, me dijo el doctor Orlando, Orlando Talamantes. Dijo, ¿sabe qué? Dijo, pues la vamos a dejar para parto normal. Entonces yo le dije, oiga, le digo, pero es que dejaron la indicación. No me contestó nada. Dijo, no, dijo, es que traes muy buenas contracciones. Dijo, lo único que sí tienes que tener es paciencia. Y así desde el cambio de turno que se dio a las 7 a la tarde, tuvo diversos episodios en donde se fue incrementando la intensidad del dolor, donde solicitó ayuda, donde le rogó a los doctores que le realizaran la cesárea, pero nunca en ese turno obtuvo la respuesta que esperaba. Ya sentí yo como si me quemara el estómago, como si algo se me hubiera reventado por dentro y como del estómago me empezaba como a quemar, un ardor insoportable en todo el vientre. Y le grité, le dije, doctor, le dije, por favor, ¿me pueden revisar? Le dije, es que siento que algo se me reventó. Le dije, siento que estoy sangrando. Le dije, siento que se me reventó algo. Le dije, siento que me quema mi estómago. Le dije, ¿me puede revisar? Me dijo el doctor, dijo, ahí voy. Se arrimó la doctora nuevamente y me hizo otro tacto y sacó la mano llena de sangre. Dijo, ay, dijo, vas bien. Le dije, ¿cuánto es bien? Le dije, ¿cuánto llevo de dilatación? Dijo, tres centímetros. Le dije, pero es que ¿cómo es posible que yo lleve tanto tiempo que no esté dilatando nada? Le dije, desde hace rato me están diciendo ustedes que llevo tres centímetros. Le dije, estoy sangrando. Le dije, siento que algo me quema. Le dije, sentí que se me reventó algo. Le dije, por favor, doctora. Le dije, hágame mi cesárea. Le dije, hágame mi cesárea. Le dije, no sean así. Le dije, me están haciendo sufrir mucho. Le dije, hágame mi cesárea. Le dije, se me va a morir mi bebé. Entonces ya me dijo ella. Dice, es que yo no puedo hacer nada, señora. Dice, yo no puedo decidir eso. Eso lo puede decidir nada más el doctor encargado. Le dije, ¿quién es el doctor? Dijo, pues el doctor Orlando. Incluso señaló que en un momento donde el dolor fue insoportable, donde tuvo la sensación de que algo se había reventado por dentro, solicitó, pidió e incluso rogó al doctor Orlando Talamantes, que le realizara una cesárea. Y esto fue lo que sucedió. Dijo, no quieras que tu bebé nazque en dos horas. Dijo, pues no son enchiladas. Entonces ya le dije yo, le dije, yo sé, doctor. Le dije, yo sé que esto no son enchiladas. Le dije, yo sé que no es fácil. Le dije, pero hágame mi cesárea. Le dije, si ya había una indicación, le dije, ¿por qué no me la hace? Le dije, si ustedes no me quieren entender, le dije, háblele a mi papá, háblele a mi esposo. Le dije, ahí está afuera. Le dije, si no me quieren hacer mi cesárea, pues no, si no me quieren entender, le dije, pues me voy, le dije, que me atiendan en otro lado. Entonces ya me dijo él, dijo, es que tienes que tener paciencia. Dijo, ya, dijo, no pasa nada. Le dije, doctor, le dije, por favor, le dije, hágame mi cesárea. Le agarré la mano y le dije, se lo suplico, doctor. Le dije, por el amor de Dios, le dije, hágame mi cesárea, se me va a morir mi bebé. Ya él me dijo, no, dijo, no pasa nada. Después de esto, ya no se vio más al doctor, que identificó como Orlando Talamantes, por lo cual incluso le pidió a una enfermera que la apoyara. Y esto, esto fue lo que le dijo. Entonces ya le agarré la bata a la enfermera. Le dije, por favor, enfermera, le dije, ayúdeme usted, háblele a otra persona. Le dije, háblele a otro doctor. Le dije, que me ayude. Le dije, se me va a morir mi bebé. Le dije, por favor. Entonces ya me dijo ella, dijo, es que yo no puedo hacer nada. Dijo, yo no puedo hacer nada. Dice, porque yo, pues nada más soy enfermera, mi hija. Dijo, yo no soy doctora. Entonces ya le dije, pues háblele a otro doctor. Le dije, ayúdeme. Ya me dijo, no, dijo, es que ya ahorita ya no hay nadie, mi hija. Dijo, ya hay cambio de turno. Dijo, te vas a tener que esperar. Entonces dijo, y a veces se tardan un ratito. Finalmente, con el famoso cambio de turno que se registró en el Instituto Mexicano del Seguro Social ya cerca de las siete de la mañana, finalmente el médico que llegó identificó el problema. Se declaró en ese momento código rojo y la tuvieron que intervenir. Desgraciadamente, ya nada se pudo hacer para rescatar a la bebé, quien había fallecido. Y esto es lo que recuerda la señora de la explicación que le dieron los médicos de este caso. ¿Sabe qué señora? Dijo, todo esto que le pasó, dijo, pues fue algo muy grave. Dijo, hicimos lo posible. Dice, pero su bebé murió. Dijo, su bebé nació muerta. Dice, ella terminó enredada en sus intestinos. Dijo, incluso te tuvimos que quitar tu matriz. Dijo, porque se te reventó. Pues entonces ya me soltí yo en llanto. Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, dijo, es que tu bebé se ahogó, mi hija. Dice, se enredó en los intestinos. Dice, pues ya no hubo salida para ella. Dice, no traías dilatación. Circunstancias ante las cuales, dijo, ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República días después de que se registrara este lamentable hecho al interior de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero llama particularmente la atención que apenas este martes pasado se entregó el expediente al Ministerio Público por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Casi mes y medio de evasivas de la institución para entregar el expediente de la señora Denise Revilla. Hoy lo único que pide es justicia, pero sobre todo que no se permita ejercer esta noble profesión a quienes aún y cuando se les pidió, se les insistió y se les suplicó ayuda. Simple y sencillamente hicieron caso omiso que a la postre derivó en la muerte de esta bebé. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.